Van Ares, nuevo podio para ti en la zona de asfalto, también el supercampeonato, en ese rally de Ferrol. Cuéntanos, ¿cómo has vivido esa prueba también de casa para ti? También un rally súper complicado y con un nivel tan alto. Bueno, la verdad que bien, el resultado no es lo que teníamos en mente antes de empezar el rally, pero bueno, estamos un poquito más cerca quizás que en Morense y toca seguir trabajando, esperar estar más cerca en los próximos rallies y averiguar sobre todo cuál es el problema para no estar ganando tramos. Bueno, o sea, hay una cierta mejoría sobre todo, no sería en tus manos o en el reglaje o que sea entre el primer y segundo día, ¿no? Pues la verdad que no sé, yo me veo conduciendo como siempre, pero realmente los tiempos no salen, ¿no? Así que hay que estudiarlo bien, ya lo estudiamos del puertorense, pero no soy capaz de ver dónde puedo mejorar, ¿no? O sea, claro que yo como piloto debo mejorar y todo debe mejorar un poco. Pues bueno, solo queda pues seguir trabajando de cara princesa. Así es, te quiero ver si la próxima hay más. Muchas gracias. 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 Gracias.